por un poquito de que no soy yo brutal los estragos de lo que era tormenta tropical y ahora ya se ha formado como huracán el resultado cientos de miles de personas sin luz en puerto rico nosotros en el lugar donde estamos quedando este pues tiene una planta siempre dándole gracias a dios por proteger esta bella isla de puerto rico y a la vez aquí poder compartir contigo por favor dale like a suscríbete a darle like el like es importante porque entre más le das más se difunde en la noticia y esa es la idea de lucha libre online poder cubrir toda nuestra gran familia alrededor del mundo con las noticias de impacto lucha libre deportes extremos y la noticia más importante es jugos a verlo para ti doña linda mcmahon que técnicamente es la esposa de vince no ha habido el asunto de divorcio y todo ha estado hablando sobre su preocupación de la salud de vince mcmahon ella ha dicho que no se ha sentido bien vince el ex dueño el mandamás de ww ahora que le pertenece a lo que sí que ha estado también enfrentado enfrascado en estas demandas y todo que ha sido una batalla legal que todavía sigue desarrollándose pero los fanáticos de la lucha libre se cuestionan sobre lo que alega linda mcmahon que está pasando con su esposo de vince mcmahon y su salud el debate alrededor de la condición de vince mcmahon ha también ha sido el eje en un podcast de vince mcmahon en su podcast que se llama luchando con el demonio en el podcast se discutió lo que alega linda con amistades cercanas de que vince está batallando con su salud dice ella que es linda que su esposo y su salud se está deteriorando rápidamente según lo que dice doña linda dice que casi no sale y que no se lo ve mucho en público pero sin embargo los fanáticos están divididos en esta materia porque algunos simpatizan con lo que dice doña linda pero otros expresan sus dudas sobre estos comentarios dice que la demanda ha impactado emocionalmente a vince mcmahon y cuestionan la validez de los comentarios sobre la salud de vince mcmahon también hay reporte de vince mcmahon que está de vacaciones y que continúa manteniendo sus actividades regulares como ir al gimnasio visitando a su barbero también que está en directa conversación con el expresidente de los estados de donald trump semanalmente el año pasado también se sometió a una cirugía en la parte de la espalda la columna vertebral y pues toda esta cirugía también tiene sus rasgos ahora yo me atrevo a decirte lo siguiente conociendo a vince mcmahon fue mi jefe por 17 años es difícil que a este hombre tú lo mantengas en una cama me recuerdo que en una ocasión la propia doña linda le prohibió a vince que siguiera andando en las motocicletas tenía una inmensa y salía de su mansión en greenwich Star Lane y entonces un carro venía y fue algo que lo hizo saltar por encima del carro y ahí fue la última vez que él andaba en motocicleta es un hombre con unas fuerzas como como un bófalo se puede decir dudo mucho que exista una situación tan fuerte que vince no pueda vencer es un guerrero es un valiente yo no estoy diciendo aquí que lo que legalmente se dice que él hizo este bien esto lo van a decir las cortes entonces yo lo que estoy aquí es para hablarte o validar o no los comentarios por otra parte linda mcmahon es la esposa y aunque están separados si alguien tiene la información es ella ahora hasta qué punto hasta qué punto puede hacer esto también un tipo de estrategia de vince mcmahon en cuanto a su salud y todo lo demás recuerda esto es como un juego de ejedrez las demandas y recuerden que la fiscalía de la parte este de estados unidos le dijo a la demanda civil que había que aguantaran eso mientras ellos proseguían sus investigaciones para él en cuanto a ley se refiere llevar a corte y a un gran jurado a desvapar aquí hay muchas cosas pero muchas cosas tan y tan importantes que todavía no 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 puedes este valorar las estrategias como un juego de ejedrez puede ser esto en lo personal no lucha en lo personal le deseo lo mejor a bien conmigo fue un hombre que me dio segundas oportunidades si hizo algo mal allá esto ustedes saben que esto es cosa de demanda civil que es dinero la parte de la fiscalía es legal pero dice los estados unidos la la constitución de que cada hombre o mujer es inocente hasta ser probado culpable en una corte de ley desde puerto rico pronto ya salgo entonces iré a hacer triple manía a ciudad méxico este sábado de 17 el león mexicano guillén la pantera ecuatoriana sabinovich narrando triple manía tendremos también nuestros comentaristas en inglés conan nuestro jefe creativo este servidor estaremos ayudándonos a producir en todo esto ya tenemos otra reunión de producción así que esperamos un gran evento de triple manía 32 no te lo puedes perder este sábado de 17 de la arena ciudad de méxico que dios los bendiga que dios bendiga puerto rico un a tanganay por poquito y y y y y y y y